Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Omar Chaparro rompe el silencio y revela qué pasó con el anillo de Cecilia Galeano. Pasan los años y el tema sigue dando de qué hablar. En el 2014, Cecilia Galeano perdió el anillo de compromiso que le había dado su prometido, de ese entonces, el actor Mark Thatcher. Recordemos que el anillo lo perdió en el programa Sabadaso, y según Gomita, Cecilia la acusaba de que con el dinero por la venta del anillo robado, se operó el busto, además de que reafirmó su curvilínea figura. Sin embargo ha salido a la luz una nueva versión, la de Omar Chaparro. El también actor reveló que al revisar el video del programa, notaron que Lapisito fue el único que se agachó en el momento en que Galeano perdió el anillo. Esto fue lo que dijo en la saga, voy a decir lo que yo sé. Mark Thatcher le acababa de dar el anillo a Cecilia Galeano, finalmente no se casaron, pero era un anillo costoso. A Cecilia le quedaba un poquito grande y se le cayó mientras estábamos todos bailando. Durante el corte buscaron el anillo de Ceci, sin embargo no apareció, detalló, y siguió, la cámara estaba grabando en un full shot, por lo que era posible ver a todas las personas presentes en el set. En el video se ve que Lapisito se agacha y se levanta, Cecilia dijo fue Lapisito, pero yo hablé con él, porque siempre lo regañaban cuando se metía a la toma sin agacharse, entonces él lo que hizo fue agacharse para no salir en la toma. Expresó. Finalmente, Chaparro dijo dudar que Lapisito se haya robado el anillo, aunque reveló que nunca apareció. En la información te dejo el enlace de la entrevista completa. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!